Andrés Manuel López Obrador les impondrá altos impuestos a mineras canadienses y dará cientos de millones de pesos a comunidades afectadas por explotación. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Anteriores y también de las empresas privadas ha sido por excelencia la minería, pues ha sido uno de los nichos de corrupción más grandes que ha habido no solamente en México, sino en el mundo. Puesto que México es uno de los países los cuales tiene mayores reservas de minerales en todo el planeta. Andrés Manuel ha sido bastante claro en muchas ocasiones acerca de este tema de la minería y de la explotación saludable para México y para las comunidades. Asimismo también para el medio ambiente que ha sido un tópico bastante recurrente en esta situación. Y esta no ha sido la excepción, dado que estuvo de gira en Zacatecas y tuvo la oportunidad de charlar con diferentes líderes sindicales y también con diferentes trabajadores referentes a la minería. Como recordamos, en este estado se desarrolla bastante la minería aquí en México. Y en la mañanera fue cuestionado acerca de este tema, no solamente de la explotación sana, sino también de homologar los salarios que están teniendo los mineros referente a otros trabajadores de otras partes del mundo. En relación a esto Andrés Manuel ha sido muy claro, les va a poner un alto a todas las mineras que ya están extrayendo en este país y de esta manera también ya no va a dar más concesiones a mineras canadienses o de cualquier otro país para que de esta manera las que ya tienen sus concesiones, las que ya tienen sus permisos para extraer minerales de las minas mexicanas lo hagan de una manera eficiente y no solamente tengan esos contratos para poder cotizar en los mercados mundiales. En esta nota del Universal podemos leer lo siguiente, se acabaron las concesiones de explotación minera, todo esto lo dice Andrés Manuel López Obrador. En la región minera zacatecana, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador advirtió a las empresas mineras privadas nacionales y extranjeras que no habrá más concesiones para la explotación. Durante su tercer día de gira por Zacatecas para revisar la situación de hospitales rurales, el presidente afirmó que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta hace un año el gobierno entregó a empresas privadas las concesiones de 80 millones de hectáreas para la explotación minera, cerca del 40% del territorio nacional. Al manifestarse contra la especulación, el mandatario pidió a los empresarios mineros extranjeros que apliquen las mismas normas que en sus países, es decir, no destruir el territorio y cuidar del medio ambiente, aumentar los salarios de los trabajadores como en Estados Unidos y Canadá, y que den beneficios a las comunidades. A lo que está haciendo alusión Andrés Manuel es que haya las mismas normativas, las mismas reglas, es decir, estas empresas no están pagando impuestos, no están pagando los impuestos que les corresponden, están yendo en contra de la normativa y aparte no le están remunerando nada al medio ambiente ni a las comunidades. Después eso ya se ha acabado y Andrés Manuel ha sido muy claro en esa situación. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel y su respuesta a estos cuestionamientos acerca de la minería de los trabajadores y también de la protección al medio ambiente. Y ya estamos estableciendo comunicación con empresarios, mineros, con dirigentes sindicales, mineros, porque se va a establecer, se va a abrir una mesa de diálogo. Vamos a invitar también ambientalistas para tratar todo el asunto que tiene que ver con la minería. Traté algo ayer en Concepción del Oro, Zacatecas, ahí está Mazapil, que es un municipio minero. Es la mina de plata más importante del mundo. Hay algunas diferencias. Se cerró esa mina, se volvió a abrir por inconformidad de campesinos. No es diferencia entre trabajadores del sindicato minero con la empresa, que es una empresa canadiense asociada con empresarios estadounidenses. Se abrió de nuevo, estamos buscando la conciliación. Y hablé precisamente ayer de tres temas. Cuatro. Primero, decir que no se van a cancelar los contratos, las concesiones que se entregaron en el pasado. Ya no van a ampliarse más concesiones, porque se entregaron suficientes. Alrededor de 80 millones de hectáreas en el periodo neoliberal. Nunca en la historia de México, ni siquiera en la época de Porfirio Díaz, se habían enajenado tanto suelo o patria. 80 millones de hectáreas, como el 40% del territorio nacional. Nuestro país tiene 200 millones de hectáreas. Entonces, pues no se acaban nunca eso, esa extensión. Entonces, para mil generaciones. Entonces, ¿para qué tanta tierra concesionada? Lo cierto es que en muchos casos se utilizan las concesiones para la especulación financiera. Es como lo que pasaba en el siglo XIX, las tierras de manos muertas, que estaban ociosas. Bueno, pues esa es la razón por la que ya no hacen falta nuevas concesiones. Lo segundo, o sea, lo primero es mantener las concesiones actuales y ya no entregar nuevas concesiones, porque no hacen falta. Solo que se apueste a la especulación financiera y no a producir. Eso no lo vamos nosotros a permitir o no vamos a tolerar esas actividades. Lo segundo es que se mejore el salario de los trabajadores mineros, porque sí hay muchas diferencias con relación a lo que ganan los mineros en Estados Unidos y en Canadá. Nada más que esto no se puede resolver por decreto. Tenemos que ir poco a poco convenciendo a las empresas de que paguen más a los trabajadores mineros. Lo tercero, que es muy importante, que se cuide el medio ambiente, que no se contamine, que no se destruya el territorio. Que así como se explotan las minas en Canadá, cuidando el medio ambiente, se haga en nuestro país las mismas normas de protección al medio ambiente. Y el punto cuatro, que llegue el impuesto que se cobra por la extracción de minerales a las comunidades. Nosotros, cuando estábamos en la oposición, luchamos durante muchos años para que pagaran impuestos las empresas por la extracción de minerales, porque desde el gobierno de Salinas se dejó exentos de pago de impuestos a quienes se dedicaban a la minería. No pagaban nada por la extracción del mineral, no pagaban impuestos. Esto, desde luego, no se daba en ninguna otra parte del mundo. Entonces, así se estuvo muchos años, muchos años, desde Salinas hasta hace cuatro años que se estableció un impuesto por la extracción de minerales. Pero ese dinero que tiene que llegar a las comunidades no llegaba, se quedaba en el camino. Ahora lo que queremos es entregar de manera directa a las comunidades mineras lo que les corresponde de ese impuesto. Y no pasar el dinero por todas las instancias gubernamentales, porque hay la mala experiencia de que no llega completo. Bueno, a veces no llega nada o no llega completo. Entonces, es el otro tema que se trató ayer. Pero para todo esto, estamos buscando un acuerdo, la conciliación, nos interesa mucho el desarrollo minero. No se pueden cerrar las minas. Es empleo, es trabajo, es crecimiento económico. Hay lugares en donde se cierran minas y hay desolación. La gente tiene que emigrar. Me piden a mí en las giras, cuando se están despidiendo trabajadores porque está por cerrarse una mina, que yo intervenga para hablar con las empresas, para que no abandonen la actividad productiva. Al mismo tiempo, pues tenemos que cuidar el medio ambiente. No es producir por producir o crecer por crecer. Tenemos también que cuidar el medio ambiente, porque es la herencia que vamos a dejar a las nuevas generaciones. Entonces, todo esto ya lo estamos viendo. Ya he tenido reuniones con mineros y con trabajadores y con ambientalistas. Ya hay un posicionamiento bastante claro respecto a lo que se va a hacer con estas comunidades que están aledañas a las minas, a estas comunidades mineras. Y sí, se va a dar un apoyo económico a todas estas comunidades, a todos estos pueblos que colindan con estas minas. En esta nota de la jornada podemos leer un poco más acerca de esta situación. A municipios mineros, el Fondo de Impuestos a Extracción, anuncia Andrés Manuel López Obrador. El impuesto debe utilizarse para beneficio de las comunidades. Estamos negociando que se entregue de manera directa, que no se pase por muchas manos porque suele no llegar a su destino. Las comunidades recibieron la noticia con expectación, debido a que por el impuesto minero se recaudan casi 4 mil millones de pesos. Y de este monto aproximadamente 800 les corresponde a estas regiones. Es decir, 800 millones de pesos. A cambio solicitó que las compañías cuiden el medio ambiente y paguen mejores salarios. Así como están obligadas en sus países de origen, que apliquen las mismas leyes que cumplen en Canadá y Estados Unidos. ¿Por qué pagan salarios 10 veces menos que en Canadá y Estados Unidos? Así cuestionó el presidente. Asimismo, ejemplificó que el territorio de México es de 200 millones de hectáreas. Esto es que se entregó una tercera parte de la república. Haciendo referencia a las 80 millones de hectáreas que entregaron los gobernantes priistas y panistas en el periodo neoliberal. Esto en definitiva es un pronunciamiento bastante positivo, no solamente para las comunidades y también para las arcas mexicanas. Sino de igual manera para el ambiente que ha sido bastante afectado con las explotaciones de estas minas en manos de empresas canadienses y estadounidenses. Ni han respetado las normativas que ha impuesto el gobierno mexicano. De igual manera sabemos que todo estuvo patrocinado por los gobiernos priistas y panistas. Que si bien sabemos, aparte de dañar el ambiente a las comunidades, pues no se recibía el dinero que se tenía que recibir de los respectivos impuestos a la extracción minera. Ustedes como ven la situación ciudadanos, creen que este pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador sea de beneficio y que este fondo para las comunidades mineras sea de beneficio inmediato para estas personas? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno ciudadanos, toda la información que vaya saliendo respecto a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Si les gustó el video den un like, comenten, compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. Sin más que agregar yo me despido, yo soy Ciudadanos Conocido y espero saludarlos en un próximo video. Hasta luego.